Ha aumentado en un 10% la factura del gas, ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar un poco para que la gente pueda tener una factura de la luz que pueda pagar. Por cierto, a lo mejor no estaría mal que alguna vez guardáramos minutos de silencio en sede parlamentaria por las víctimas de la pobreza energética. Rebajar el precio de la luz de las familias consumidoras, porque estamos hablando de un bien básico, un bien esencial que tiene que rebajarse. Que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, sí, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto ustedes cómo está la situación. Hay que guardar un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética, decía el bolivariano de Iglesias. Entonces, ahora que tenemos que guardar 24 horas de silencio por las víctimas de la pobreza energética, señor Iglesias, decía Sánchez que Rajoy le resultaba muy caro a los españoles. Y usted, usted es una ruina para los españoles. Rajoy sería caro, pero es que esto es una ruina constante para los españoles. Es un auténtico desastre lo que está pasando en este país. Un país que se enfrenta a un invierno muy complicado. Y le ha dicho Europa directamente a Sánchez y a su plan energético que no vale para nada. Si tenemos problemas de energía y hay cortes de electricidad, Sánchez no tiene nada preparado, amigos. Porque Sánchez, y solo Sánchez, es incapaz de preparar nada. No nos preparó ante la pandemia. Y no nos preparará ante cualquier problema que tengamos. Ni sobre todo ante el tsunami económico y energético que viene. Pero esa es la realidad. Y esa es la realidad de un país que se llama un país avanzado como España, que está gobernado por una panda de ineptos que son incapaz de tomar medidas para el beneficio común. Sin embargo, eso sí, saben hacer demagogia a grado sumo. Porque lo estamos viendo, luego lo veremos. Ojo, la demagogia con la cesta básica de la doña Rogelia. Esa cesta de la compra del Carrefour, que te dan cuatro mondas de patatas, una monda de naranja y cuatro cosas más. Y dicen que con eso puede aguantar uno un mes. Me recuerda mucho a la cartilla de racionamiento de Cuba con esos 12 euros que al tercer día ya no tenían que comer la gente y tenían que ir los niños al colegio bebiendo un vaso de agua con un poco de azúcar. Esa es la realidad de España, amigos. Una realidad cada día más catastrófica y una realidad que empieza a presionar a todos los españoles. Lo cierto es que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de esa reina Isabel II, mañana será enterrada. Ojo, la vergüenza ajena que le da a uno ver a los medios de comunicación los homenajes que se le han hecho a esta señora. Una señora relacionada con la masonería, su marido era masón. Una señora relacionada con el globalismo. Una señora cuya familia tenía relaciones con el nazismo. Una señora que está vinculada o ha sido manchada por ese caso de los niños de Canadá. Y una señora, amigos, que era la reina de esos paraísos fiscales. Sí, de esos paraísos fiscales donde se lava el dinero. El dinero de la droga, el dinero del tráfico de armas, el dinero de la prostitución. Sí, sí, esta que hace homenajes a todos los medios de comunicación. Pues vamos a hablar de ella. Y vamos a hablar del lado oscuro de Isabel II. Sí, señores. Porque aquí no nos callamos ante la verdad absoluta que los medios de comunicación nos quieren transmitir. Y cómo no, hablaremos de la situación en Ucrania. De esa situación límite, ojo, que se está viviendo en Ucrania. Al parecer, el ejército de Ucrania está avanzando. Y Putin, según dicen los medios de comunicación de Occidente, empieza a retirarse. Incluso dicen que Ucrania está ganando la guerra. ¿Será verdad o mentira? Pues lo vamos a ver hoy todo aquí, en el Mundo al Rojo. Y recuerden, empieza la revolución. Y al empezar la revolución, tenemos a los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También estará Javier Villacorta, el director del Diestro. Vuelve al Mundo al Rojo, José Antonio Vera, después de merecidas vacaciones, junto al rey de la noche, nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Y nuestro querido profesor, el que nos va a hablar de la reina Isabel II, cómo no, desde Nueva York, estará Maybor Petit. Y amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver, en Madrid y en Valencia, en redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Y desde aquí damos un fuerte abrazo a nuestra querida guerrera Mari Carmen y a todos sus guerreros. También nos pueden seguir en Patreon, en www.patreon.com.br distrito.tv. Ahí nos pueden seguir y además apoyar a la resistencia. Y cómo no, también pueden mandarnos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene ilustrado en la pantalla. Ahí lo ponemos. Si ustedes quieren información de la cadena, pueden mandar el siguiente mensaje. Quieren información al teléfono 669-728-673. Recordarles a todos ustedes que ya no tienen excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono móvil, se van a la tienda y se baja la aplicación. Si ustedes tienen una Smart TV, tanto de LG como de Sony, Google TV, Android TV, se van a la tienda y se baja la aplicación. Las que son de Android, pues se van directamente a Google Play. No tienen un televisor inteligente, da lo mismo. Se van a una tienda tecnológica, compran un 5TV strip de Amazon, de Xiaomi o de Google con Crash y hacen exactamente la misma operación. Y nos pueden ver en cualquier lugar del mundo en alta definición y 24 horas la televisión de resistencia y para todos los amigos, lógicamente, de Estados Unidos, pues nos pueden ver en Roku Televisión. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos, porque el gobierno de Sánchez es un gobierno que lleva ya mucho tiempo hablando de la ultraderecha, que llega a la ultraderecha. Pero, lógicamente, eso no lo ha funcionado. Lo hemos visto como ha fracasado en Madrid y como ha fracasado en Andorucía. Y ahora Sánchez lo que pretende es hacer algo diferente. Como no le funciona lo de la ultraderecha, como ya no le funciona decir que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa después de la sentencia de los ERE, pues ahora dice que la derecha está relacionada con los grandes poderes ocultos tanto de las eléctricas como de los bancos. En esos poderes ocultos de los bancos y de las eléctricas, Sánchez mete a Vox y al Partido Popular como que están haciendo una operación para tumbarle, una operación de forma antidemocrática. Y cuando habla de poderosos yo le digo, señor Sánchez, más poderoso que, por ejemplo, el señor Soros. El señor Soros que fue a verle nada más ser presidente del gobierno. El señor Soros del cual es usted un títere o la Unión Europea de la cual usted es un mayordomo a los intereses del globalismo. Es que va a decir que la derecha, hay intereses muy poderosos de la derecha para tumbarle, pero si usted es un títere de los más poderosos del mundo y luego de las eléctricas, pero sí que son de esas puertas giratorias donde está en el Consejo de Administración de las eléctricas están todos los miembros del Partido Socialista. ¿Por qué ya tanta demagogia? Pero él le da lo mismo, amigo, porque Sánchez, Sánchez, este tipo que nos dejó tirados con la pandemia, que ha dejado el país como lo ha dejado, acaba de recibir otro bofetón de la Unión Europea por su plan energético, por su plan ante los problemas que podemos tener al quedarnos sin electricidad, al quedarnos sin recursos energéticos. Porque hay que recordarlo que España compraba el gas, no tenía problemas de gas, tenía un tratado especial con Argelia, pero este tipo al venderse al moro, pues lógicamente ha creado un conflicto inexistente con Argelia. Y ahora Argelia nos está haciendo pagar las circunstancias. Y ahora Sánchez, que tanto habla de la guerra de Putin, se está viendo obligado a comprar más petróleo, más gas, que nunca a Putin. Y claro, le dice Bruselas que haga un plan energético. ¿Y su plan energético en qué consiste? Pues, amigos, en que no contempla en ningún momento un escenario de que tengamos problemas de energía. Y además, no describe si hay un problema energético ante la falta de llegada de energía, no describe ningún procedimiento por cómo se tiene que actuar. Pero lo peor de todo es la falta de información en ese plan de Sánchez a los interesados. Por lo tanto, ¿qué le ha dicho Europa? Señor mío, haga usted algo en condiciones y deja hacer el ridículo. Pero para ridículos tenemos a Doña Argelia y su cesta de la compra. Ha preparado esa cesta de la compra donde ha metido cuatro mondas de patatas, cuatro mondas de naranjas, una cáscara de sandía, y ha dicho, ala, ahí como si fuéramos los cerdos, cómese usted la cesta de la compra y a sobrevivir. Engayame. O sea, una cesta de la compra de productos básicos que ni siquiera tiene productos básicos, porque es imposible comprar 30 productos básicos por 30 euros, Doña Argelia. Ya está bien de demagogia, de barata, de poner, de limitar los precios de nada. Porque si usted limita los precios, al final, al que produce esos servicios, esos productos, si no lo es rentable, esos precios o esos productos, dejará de producirlos y creará desabastecimiento y creará su vida de precios. Es que ya sabemos la historia. Se ha pasado en Cuba, se ha pasado en Venezuela, se ha pasado en Argentina. ¿Para qué viene ahora la Doña Argelia a hacerse la simpática y a engañarnos a los españoles con esa cesta de la compra, que es un insulto, como si fuéramos seres inferiores? Pero da lo mismo, amigos, da lo mismo, porque tenemos a nuestra querida Reina Isabel que ha muerto. A esa mujer tacaña que maltrataba el servicio, que maltrataba a sus hijos, que está relacionada con todo tipo de cosas oscuras, la están poniendo día y noche los medios de comunicación para que nos obviedemos que España está en una auténtica crisis, que estamos solos ante el peligro. Porque lo de Isabel, que luego lo hablaremos, que luego lo hablaremos, amigos, es la aurora boreal, porque hablaremos de los niños de Canadá y hablaremos también, hablaremos de los países fiscales y de que esta señora es una de las más ricas del mundo y, por cierto, que está abiertamente relacionada con la masonería. No es que ella sea amazona, pero sí su marido y sí su padre y sí sus familiares. Y ya sabemos que la masonería y el globalismo es una sola cosa. Y por supuesto, tenemos que hablar de Sánchez y sus encuestas, esas encuestas que saca Tezano de la manga. ¿Y por qué Tezano se está sacando esa encuesta de la manga diciendo que el Partido Socialista ahora gana, cuando todas las encuestas están diciendo todo lo contrario? Porque es que en Moncloa, amigos, tienen miedo a Sánchez. ¿Por qué tienen miedo a Sánchez? Porque no sabe ya lo que hace. Sánchez va por libre. Sus asesores no saben lo que quiere Sánchez. Le ponen un plan encima y Sánchez le da lo mismo. Cada día va improvisando una cosa sobre otra. Discursos súper largos, ahora lo de la cesta de la compra, ahora lo de la energía, ahora que se saca lo de Putin, ahora que si las eléctricas, que si los bancos. El caso es ir creando el desconcierto total en la nación si solucionan un problema. Y ese es el miedo que tienen ya en Moncloa porque Sánchez ha perdido su destino y saben que se ha convertido en un lastre más que en un beneficio para el Partido Socialista. Están hartos y quieren que este tipo, lógicamente, salga cuanto antes del gobierno. Por una sencilla razón, porque cuando haya elecciones autonómicas, todos los varones que ahora están calladitos van a irse todos al paro. Y todos los pañaguaos que están en esas listas van a irse al paro. Y esa es la situación que se está viviendo. Una situación que se agrava más cuando del indulto a Griñán. Porque, amigos, ahora dicen que el Tribunal Supremo, critican la sentencia del Tribunal Supremo porque es injusta. Ahora lo dice Sánchez. El otro día asaltando el Consejo General de Poder Judicial para asaltar también el Tribunal Constitucional. Si es que esta gente no tiene límite. Si es que Sánchez no tiene límite. Si es que cuando se inventó la palabra plaga, estaban pensando en Sánchez y lo que está haciendo aquí en España. Y para terminar, tengo que hablar de Chinique, de ese político infecto que dice que nuestro rey emérito es un delincuente. Mira, Chinique, para delincuentes, para delincuentes los miembros de tu partido. Para delincuentes se quedaba para atrás la policía. Para delincuentes, esa que atacaba a la policía. Para delincuentes, esa asesina que se presentó a las listas de Podemos. Para delincuentes, ese atracador de banco. Y para delincuentes, toda la chusma a la que sirves que ha destrozado un Estado llamado Venezuela y lo han convertido en una auténtica narcodictadura. Para delincuentes, tú y la basura de partido a la que representas. Y recuerden, amigos, que no se engañen, porque la verdadera libertad de que consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar en el día de hoy. Y, antes de nada, vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, pues, lógicamente, te estamos muy preocupados después de leer la noticia que has sacado en Libertad Digital. La vamos a leer a todo el mundo. Dice que Sánchez, al borde de un ataque de nervios, demasiadas encuestas en contra por primera vez en cuatro años. ¿Qué no suma? ¿Qué resta? Esta no la ha sacado, lógicamente, Carlos, pero vamos a hablar de ella primero. Sánchez está muy nervioso, ve todas las encuestas que no suma, está muy preocupado. Además, en Moncloa no saben por dónde tirar. Y, sobre todo, ya después de esa encuesta de Tezanos, que es ridícula, que le da de nuevo a la mayoría, que este señor tendría que ser en un momento juzgado por prevaricación, por utilizar organismos públicos para favorecer un partido político. Pero, además, ya de una forma ridícula. Ahora, Sánchez, si de veras se ha llevado una sorpresa con esto, de verdad que su famosa iniciativa de el presidente de la calle o de la gente, que se la haga mirar. Vamos a ver, se ha dedicado a lo largo de toda la legislatura a fastidiar con 42 subidas de impuestos. Y cuidado que estaba ya preparada la siguiente, que se la pare Europa, pero porque Europa quiere cobrar directamente ese impuesto. Es decir, íbamos a por la 43, pero, vamos, de momento vamos por 42, con 42 subidas de impuestos, perfectamente diseminadas por autónomos, asalariados, gente con más dinero, con menos, consumidores. Los que tomaban agua embotellada, porque también al envoltorio le cayó. Los que bebían determinadas gaseosas o determinadas sodas, porque también le ha caído a las bebidas azucaradas. Los que, etcétera, etcétera, etcétera. Seis subidas, por ejemplo, de cotidaciones sociales, lo digo por los autónomos. La última, además, de una envergadura brutal. Si después de todo eso se pensaba que la calle o la gente lo iba a aclamar y se pensaba que no iba a tener este tipo de encuestas, yo de verdad, lo repito, que se lo haga mirar. Ha destrozado desde la política exterior. Ha perdido la oportunidad de haber reclamado al menos una cosoveranía de Gibraltar. Nos ha hecho perder los tratados de amistad que nos garantizaban precios bajos del gas procedente de Argelia. Ha regalado el Sáhara a Marruecos sin pedir nada a cambio. Tenemos disparada por completo la inmigración ilegal. El poder adquisitivo se ha hundido entre un 12 y un 13%. Tenemos la inflación más alta de todas las economías comparables. Él se está comparando en estos momentos con inflaciones de los países bálticos. Hay que tener la cara muy dura. Ellos están muchísimo más afectados, evidentemente, porque tenían hiperdependencia del gas ruso. Nos hemos convertido, sin serlo antes, en compradores masivos de ese mismo gas, con lo cual nos ha hecho hiperdepender de esta situación tremenda. Y así podríamos seguir. Ha fastidiado a los padres con sus leyes de violencia de género. Ha destrozado todo tipo de iniciativas. Ha reducido la libertad de prensa. Ha intervenido, ha pretendido intervenir en organismos como la Fiscalía, que la tiene totalmente controlada y agujereada. Ha pretendido convertir el Tribunal Constitucional en un títere. Y así podríamos seguir absolutamente con todo. Ha pactado con Proetarras. Ha insultado a las víctimas con los Ongu y Torres. Y dice ahora que se sorprende porque las encuestas le dan mal. La realidad, si de veras tuviéramos una población crítica entre los votantes de izquierdas, debería estar dándole en estos momentos entre 10 y 15 escaños. Es lamentable. Él ha ido de que protegía a la población vulnerable, que la protegía. Ha tenido la mayor pérdida de poder adquisitivo desde la crisis subprime. Y cuidado, porque todavía no hemos entrado en la fase de recesión, que es más que probable que entremos. Y dice que se sorprende por las encuestas. A mí lo que me sorprende es que tengamos una población de votantes de izquierdas tan poco crítica que le esté permitiendo sobrevivir electoralmente y sobrevivir políticamente en medio de esta situación. Carlos, ahora sí vamos con tu noticia. Es concretamente esta que dice Sánchez deja vendida España ante un corte de electricidad. Rotundo bofetón de Bruselas a su plan de prevención. ¿Cómo es posible? Yo me he leído esta noticia y me he quedado un poco loco de lo que contabas. ¿Cómo es posible que se mande un plan a Bruselas que ni siquiera tenga en cuenta que hay un problema energético con Rusia y concretamente a nivel geostratégico y a nivel mundial? Que la energía no fluye como antes, encima nos hemos metido en un lío con Argelia y este tipo, si nos quedamos sin electricidad, no tiene nada preparado. Y lógicamente Bruselas ha dicho oiga, ¿pero usted de qué va? Yo de verdad que no había visto, he visto dictámenes de la Comisión Europea nunca, nunca, nunca. Llevo 27, 28 años de profesión. Nunca había visto un informe así. O sea, le falta decir, por amor de Dios, quite las grapas y ponga clips. O sea, es lo único que le falta. O sea, desvela que realmente el plan no existe porque que tú hayas presentado un plan que no lo has actualizado desde 2018 significa que no tienes plan. Desvela que no hay un mecanismo, no hay un protocolo para funcionar todas las administraciones, todas las eléctricas en caso de un corte masivo para la población. Desvela que no ha designado una autoridad que comande y que coordine todas esas funciones. Desvela que no se han identificado los colectivos vulnerables, es decir, como empiecen a producirse cortes por determinadas ciudades, por determinados barrios, no se sabe cómo actuar. Desvela que no se ha generado un protocolo de actuación coordinado con las eléctricas. Desvela que no se ha establecido o no se han establecido partidas presupuestarias para ayudar a determinadas personas que se vean muy afectadas por este tipo de cosas. Desvela que no se ha establecido quién tendría que ir antes o después en esos cortes. Desvela que no hay un protocolo claro de utilización de generadores de emergencia. Vamos, básicamente, desvela que a Pedro Sánchez le importamos un soberano comino y que si efectivamente se empiezan a producir cortes de electricidad, a él le ha dado lo mismo. La vergüenza de este plan remitido y lo que desvela el dictamen es que no se ha tenido en cuenta y no aparece dos factores absolutamente primordiales. Uno, nosotros que generamos buena parte de la electricidad con gas natural, no se ha previsto la voladura de los tratados de amistad por los cuales nos estaba trayendo gas a un precio medianamente bueno, medianamente moderado, Argelia, no revela, no ha incluido ese punto en el plan, con lo cual hemos perdido por ahí. De dos gasoductos hemos perdido uno entero y del otro estamos perdiendo en torno a un 15% de flujo. Es decir, hemos perdido más de la mitad del gas que nos llegaba por ahí y el plan de emergencias no ha contemplado ese factor y no contempla el factor de que Rusia está atacando a Ucrania. Ese es el documento que hemos enviado de emergencia, el documento de urgencia en caso de que la población española tenga cortes de electricidad. Y dices, pero ¿a qué se dedica Teresa Rivera? ¿A qué se dedica Pedro Sánchez? ¿A qué se dedican, aparte de darnos sermones dogmáticos con respecto al cambio climático? ¿A qué se dedican? A nada, directamente a nada, Carlos. Vamos a cambiar de tema y porque a esto sí se dedican. Ojo que el indulto a Sánchez, a Griñán, está cada día más cerca. En Moncloa, de momento, dice que van con cautela y que ya se irán viendo los seccionarios, pero todo pinta a que va a haber indulto. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tenía conocimiento de la ilegalidad del criterio que se siguió con los ERE, al tiempo que ha destacado su pasividad ante el despilfarro y la arbitrariedad con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1.205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio. Así, el alto tribunal ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los expedientes de regulación de empleo. En la resolución consta que se mantiene la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación para Chávez. Para Griñán, por su parte, se confirman los seis años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia. Carlos, pues este vídeo que hemos podido escuchar, que nos han puesto nuestros compañeros de realización y se escuchaba también, ¿qué te parece que Griñán pues lógicamente se ha indultado y sobre todo que digan que el Tribunal Supremo ha hecho una sentencia injusta? O sea, se están poniendo en duda la sentencia del Tribunal Supremo, están asaltando el Consejo General de Poder Judicial, esta gente no tiene límites, ¿no? Estos eran los mismos que decían que el Partido Popular era el partido más corrupto de Europa. Vamos a ver, paremos el carro. En el Partido Popular ha habido casos de corrupción, respuesta, sí. En PNV, también. En CIU, Dios bendito. En Esquerra, también. En el Partido Socialista, directamente, el de mayor cuantía de todos los casos de corrupción en toda Europa a lo largo de toda la historia. En Podemos, por amor de Dios, si tienen una de las personas en estos momentos imputada por blanqueos, se les ha investigado por todo tipo de cuestiones y sabemos a ciencia cierta que su cúpula recibió dinero de Venezuela, de otro tipo de dictaduras, estilo la etapa que pasaron con Evo Morales, tipo la etapa que se pasó con Correa, etcétera, etcétera, en otros de los países, ¿no? Bueno, vale. Y dices, pero el Partido Popular es el más corrupto. Vamos a ver, en el momento en el que han tenido determinados casos las personas, de hecho, el Partido Popular se ha pasado porque incluso gente sobre los cuales no se había demostrado esa corrupción y que de hecho luego han acabado demostrándose inocentes fueron expulsados del Partido, ¿vale? Ese fue el comportamiento del Partido Popular. ¿Cuál es el comportamiento del Partido Socialista? Es la corrupción estructural porque no solamente cometen el caso de mayor corrupción de toda Europa a lo largo de la historia en corrupción, 680 millones de euros solamente en lo que se ha denominado como la pieza política, sumando las piezas particulares de otros casos en los cuales se va a ir aplicando lo mismo según el equipo jurídico del Partido Popular se va a llegar a los 1.200 millones de euros de robo. No solamente eso, sino que el partido en bloque ha salido a defender a los corruptos. Ergo, estamos ante la evidencia de que es el partido más corrupto que nunca jamás hemos visto, porque no solamente comete los casos más graves, sino que en bloque sale a defender a los delincuentes. Eso lo convierte en un partido estructuralmente corrupto y por lo tanto no comparable con ningún otro. Bueno, posiblemente con Podemos, sí, pero con ese tipo de partidos o con Esquerra que siga reivindicando la máxima corrupción que es saltarte el Estado de Derecho por completo, volar una nación, volar toda la Constitución, etcétera, etcétera, pero con ese tipo de partidos. No tiene comparación con otros partidos. Que te puede surgir un caso de corrupción que lo puedes incluso impulsar tú, por supuestísimo. Yo no pienso disculpar ningún caso de corrupción, nunca de ningún partido, pero el partido reacciona, el partido asume las sentencias y el partido expulsa a la gente que se ha visto implicada. Repito, en el caso del Partido Popular incluso a gente que no estaba implicada. Pero es que en el caso del Partido Socialista salen todos en bloque a hacer piña con los delincuentes. Lo cual, lo siento mucho, convierte al Partido Socialista en un partido que solamente se divide entre dos tipos de personas, los delincuentes y los que amparan a los delincuentes. Y eso, repito, los convierte en el partido más corrupto que nunca jamás haya podido ver. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en ese superprograma que tienes preparado a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Y si quieres, adelántanos a alguna cosa que quieras contar a la gente. Bueno, pues vamos a escuchar o vamos a explicar el último garantimo y gran saqueo fiscal que nos van a pegar a todos los contribuyentes con el motivo energético, con motivo energético que en esta ocasión no viene de Sánchez, pero viene de sus primos europeos que han decidido que todos tenemos que pasar por grámanes fiscales a lo bestia porque es que lo único que no se puede tocar por lo visto es la agenda verde, la agenda 2030. Que tenemos gas, pues nada, no lo explotamos. Que tenemos uranio, pues nada, no lo extraemos. Que podemos obtener otras fuentes de energía o generar energía o generar electricidad por medio de centrales nucleares no las podemos usar. Ahora, preparémonos todos con la carga fiscal brutal que nos va a venir con los nuevos impuestos a el carbón, nosotros tiramos menos, pero algo tiramos, al petróleo, los combustibles de los coches van por ahí, obviamente, al gas natural, todas las calefacciones, etcétera, etcétera. Así que ya nos podemos preparar para la nueva batería, para los nuevos leñazos fiscales. Pues mañana, que no se lo pierda nadie, a las 22 horas, aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, Carlos, cuídate. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque el pasado jueves, y coge menos santos, entrevistó al señor Abascal y le preguntaron sobre Olona y queremos que vean la respuesta. Le preguntaron que qué hacía Olona con Mario Conde y esta fue la respuesta de Abascal. Pero entonces, esto no sería radio, esto sería laser o algo así. Pero explicar los resultados en Andalucía. No, no, explicar, no, no, qué ha pasado con Macarena Olona, por qué, o sea, es que ayer vi una foto que estaba con Mario Conde, una abogada del Estado con un ladrón de bancos, nuestra Macarena. ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico, yo no, una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo juzgar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. No abandonó el partido, ¿no? Bueno, yo creo que para ser abogado del Estado no puedes estar afiliado a un partido. Ah. Sí, y ella vuelve a la abogacía del Estado y, bueno, es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera. Ahí es posible que quiera fundar otro partido porque siempre ha habido por parte de la gente pues Actioir, el Yunque, compañía y tal, pues el intento de hacer un partido más obediente a cosas religiosas, ultrareligiosas, etcétera. ¿Eso cree que es posible o estando Vox y el PP es muy difícil? Bueno, yo no creo que Macarena Oluna esté pensando en eso. No que ella quiera, no lo sé, no lo sé, pero que quiera hacerlo, usted lo sabe. Sí, que haya gente pensando en plantear otra alternativa política pues es posible y es absolutamente lícito y yo creo que otra alternativa política tendría cabida en España si Vox traiciona sus planteamientos, pero Vox es un partido muy firme que sigue teniendo un mensaje totalmente distinto del resto de los partidos políticos, incluso en relación al Partido Popular. Ayer en Andalucía vimos al consejero de Presidencia en unas declaraciones tremendas abrazarse a la Agenda 2030, anunciar que iban a crear un organismo... Pues amigos, ahí lo tienen. La pregunta de Federico Firmes tanto al señor Bascal que pasaba con Macarena Oluna y yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Lo que dijimos aquí el 31 de julio se está cumpliendo. Macarena Oluna se va de Vox por un enfrentamiento con la cúpula. Hay tres bandos de la cúpula. Está Abrazcal, Víctor González, está Smith y Gussadell y está los Espinosa de los Monteros. Y ninguno de esos le gustaba Macarena Oluna. Por eso la mandaron a Andalucía. Y cuando quisieron que se viniese de nuevo le dijeron que no. Que no, porque Macarena Oluna es una gran líder y ya está todo el pescado vendido. Y esa cara del señor Bascal dice todo porque es verdad. Macarena Oluna puede que haya tenido problemas de salud. Yo no lo dudo. Pero lógicamente no se fue como causa principal por eso. Y esa es la cara que nos cuenta la verdad de lo que pasó con Macarena Oluna. Vamos a seguir amigos porque mañana hay manifestación y miren lo que dice esta noticia. Escuela de Todos insta a participar en la manifestación del domingo a favor del bilingüismo. La plataforma Escuela de Todos ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos llenen las calles de Barcelona este domingo en la manifestación que han convocado para pedir el bilingüismo en las escuelas de Cataluña. Bajo el tema español-lengua vehicular la movilización empezará en Arco del Triunfo y acabará en la confluencia del Paseo Picasso con la avenida de Marqués de Argenters. De esta forma quieren denunciar la vulneración de derechos lingüísticos y el desamparo institucional que se está viviendo en Cataluña. Amigos, es una auténtica vergüenza lo que vivimos es un auténtico estado de terror. ¿Cómo utilizan el catalán que se ha convertido en la lengua de la dictadura? No porque el catalán sea la lengua de la dictadura pero de la dictadura que están imponiendo los nacionalistas en Cataluña. ¿Cómo es posible que en España no se pueda hablar en español? ¿Cómo es posible que en las escuelas españolas no se pueda estudiar en español? ¿En qué basura de país han convertido estos políticos en nuestra nación, amigos? ¿En qué basura? ¿Cómo están destrozando las bases del Estado que es que podamos hablar nuestra propia lengua y la obligación de saberla y de aprenderla en las escuelas? Pues no, hasta eso lo han destruido con el permiso de todos los partidos políticos. Miren lo que decía este tal Valdobí que al parecer, amigos, pues han despedido a una profesora que no tenía el título de valenciano. No es que no supiera hablar valenciano, ojo, que no tenía el título de valenciano. Y estamos hablando de una señora que lógicamente es una de las especialistas a nivel de España, ¿no? Y otra para tocar un instrumento muy importante. Vamos a escuchar lo que dice este tipo de rock y lo comentamos. Hace muchos años profesor de valenciano. Es muy fácil, te lo digo, es muy fácil. Si una persona es capaz de estar 35 años impartiendo clases de música, puede dedicar un poquito de tiempo, solo un poquito, a amar a aquella tierra que le ha dado la oportunidad de trabajar 35 años. Pues amigos, claro que sabe hablar valenciano esta señora. Lo ha hablado. El problema de esta gente es que prefieren implantar una dictadura lingüística a pesar de que los niños no aprendan absolutamente nada. Porque es tal su odio a lo que nos une a la lengua, a las tradiciones y a la cultura de España que van a por ella. Y estos lacayos de Cataluña porque son cipayos del gobierno de Cataluña que se lo entienden todos los valencianos que estos de compromiso junto al peluquín son cipayos del gobierno de Cataluña que están implantando el mismo modelo de ruptura y de odio de Cataluña. A ver si se entera la gente de Valencia y deja de votar a estos cipayos. Los amigos de los abusadores, las mujeres de los abusadores de menores, estos. O sea, lo importante no es que aprendan el instrumento musical, no que aprendan lengua, no que aprendan matemáticas, lo importante es que hable en Valenciano. por favor, váyase usted por el arco del triunfo. Y vamos a conectarnos y tenemos ya a nuestro querido Javier Villacorta. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. No lo oímos a Javier Villacorta. Vamos a seguir mientras recuperamos a ver si los compañeros de realización recuperan el contacto con Javier Villacorta y vamos a hablarles de los 50 años de Leticia Ortiz, la reina sólida, dice la noticia, la reina sólida que nació el anonimato de las clases medias. Lógicamente, amigos, esta es la noticia que sacan todos los medios, pero nosotros, una vez que recuperemos la comunicación con Javier Villacorta, queremos hablar de esos 50 años lo que ha representado Leticia pues para la corona. Si fuéramos cortesanos, yo soy monárquico y voy a defender la monarquía a muerte, lo que no voy a defender es lo que no se puede defender. Lo siento, esos cortesanos que se arrugan como gusanos, pues oiga, lo siento, yo soy monárquico, quiero la monarquía, no quiero la república y sobre todo aquí en España, pero si hay cosas que no se pueden defender, bueno, se defienden. Y vamos a hablarles de las peleas, no sé si ya tenemos a Javier Villacorta. Javier, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Por fin conectamos. Javier, pues vamos a hablar, estamos hablando de los 50 años de Leticia Ortiz y quiero leerte la siguiente noticia que habla de las peleas de Leticia y Felipe VI que casi acaban en divorcio. Ahí tenemos la noticia. Vamos a empezar con las peleas. Yo voy a leerte un par de ellas y luego vamos comentando el resto. La primera, la ausencia de Leticia en los actos oficiales. Uno de los hechos que baches que atravesaron Felipe VI y la reina Leticia tuvo lugar con motivo de su ausencia en la celebración de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial que se celebró en Francia. Al parecer, la asturiana rechazó la invitación de la mujer de Macron para asistir a dicho evento ya que no quería hacer funciones de primera dama. Consideraba que no quería sentirse una mujer florero que solo va de un lado para otro sin saber lo que hacer. Otro de los casos es el rey Felipe VI y las discusiones por sus hijas. Las dificultades de diferentes ocasiones Felipe VI y Leticia han tenido discusiones que han venido dadas por las decisiones con respecto a sus hijas. Algunas de las decisiones del monarca que tuvo que acatar la asturiana y viceversa han sido un foco de conflictos entre ellos. Una de estas rupturas o peleas tuvo lugar la apertura de las cortes en el 2016. Leticia no fue capaz de disimular su enfado ya que no le hizo mucha alegría que su marido llevara a las infantas al acto de inauguración. De hecho, cuando terminó el discurso Javier, Felipe miró a Leticia y ella tenía una cara de vinagre que no podía con ella. ¿Qué opinas de esto? Esta señora yo entiendo que en un matrimonio haya discusiones, que haya problemas, pero es que se está metiendo en temas de Estado directamente y generando conflictos en temas de Estado. Si tienes que hacer un viaje oficial, para eso te están pagando, para acompañar a tu marido y hacer representación de España. Si las infantas tienen que ir a las cortes con su padre que va a dar un discurso, tienen que ir, pero por motivos institucionales esto no tiene que ver nada, como si fuéramos una pareja del barrio de Eusera. O sea, no, no, oiga, usted es reina de España y tiene un cargo institucional y representa a España. Bueno, el tema de Leticia es muy complicado porque a mí Leticia es un personaje que no me ha caído nunca especialmente bien. Pero después entramos en el chafardeo, ¿me entiendes, Jesús, a lo que me refiero? Pues bueno, discusiones en las parejas pues es normal que las haya y las habrá y las ha habido, pero Leticia ese asunto es grave porque es una es una persona que difícilmente sabe disimular. Lo comprobamos en aquel incidente que tuvo con la reina Sofía en la catedral de Palma y lo hemos comprobado incluso desde el mismo momento en que anunciaron su su boda cuando le dijo aquello de déjame hablar que no sé si recordarás aquello que le interrumpía de no, no, déjame hablar, déjame hablar y tal. Bueno, es decir, parece que es una persona que o por el carácter o por la educación o por lo que sea le resulta muy difícil disimular. Pero en este caso yo creo que está perjudicando a la monarquía porque sus salidas de pata de banco son, tampoco es que el rey Felipe esté haciendo mucho por la patria, pero en el caso de Leticia sus salidas de pata de banco son bastante constantes y habituales y no creo que las decisiones que está tomando con respecto a sus hijas que me imagino que serán consensuadas con el rey sean las más adecuadas cuando hemos podido ver las escenas que vimos el año pasado con el internado al que fue una de ellas. Entonces, yo creo que hay una mezcla de todo. No creo que... Vamos a ver, yo consideraba que Felipe era una persona, era un rey que hacía las cosas con un poco más de tacto que su padre, pero yo no sé si porque la información que está saliendo es mucho más abundante por los tiempos que corren sale con más facilidad o porque directamente sale porque hay más y todavía podría haber más, pero el caso es que ni Felipe VI está haciendo mucho favor a la... Ahora no vienen al caso y más en ciertos canales en los que se ve. Voy a seguir leyéndote, voy a seguir, Javier, leyéndote otras peleas que ha habido. Bueno, lógicamente una de las peleas es la relación con la infanta Cristina que al parecer no hay ningún tipo de relación. También hubo una pelea por el compi Yogi. En marzo del año 2016 salieron a la luz unos controvertidos mensajes de Leticia en los que se comunicaba con Javier López Madrid quien fue investigado por fraude a razón de las tarjetas Black de Caja Madrid. Él era muy amigo del rey y compañero de yoga de la austuriana. Se filtraron los mensajes a la prensa en los que ella decía sabemos quién eres, sabemos quiénes somos, no nos conocemos, nos conocemos, nos respetamos, lo demás, merde, un beso, con Piyowi. Esto provocó un gran enfado en Felipe VI ya que su mujer sabía que todas las comunicaciones debían hacerse por voz. Otra cosa, otra pelea que hubo el verano que fueron por separado a Mallorca, tanto Leticia como Felipe VI. Los veranos en Mallorca nunca han sido del agrado de la reina Leticia que siempre ha preferido guardar las distancias con respecto a la familia de su marido. Sin embargo, la ocasión en la que las mayores especulaciones hubo sobre un posible divorcio tuvo lugar en el verano de 2013. Aquel año, cada uno de los cónyuges acudía a la ciudad por separado, lo que hizo que se levantaran los rumores sobre su separación. La asturiana llegó tres días antes que el rey de España y también se fue tres días antes que el rey de España y sus hijas. También hay que recordar la actitud de Leticia en México. Durante una visita a México, la reina Leticia se negó a posar con Felipe VI y el entonces presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, este último llegó a llamarle la atención para que dejase de hablar con su mujer y escuchase a la guía durante la visita. Sin embargo, la asturiana no hizo demasiado caso y continuó con la misma actitud hasta el punto de separarse del grupo y empezar a mirar los libros por su cuenta. Esto provocó que incluso una funcionaria le regañara cuando la asturiana se disponía a coger un libro con más de 400 años. Y bueno, lógicamente está en enfrentamiento de Leticia con Doña Sofía en Palma de Mallorca que todos ustedes lo vieron y por supuesto su falta de protocolo. Las numerosas faltas de protocolo que ha protagonizado la reina Leticia ha hecho que el matrimonio haya discutido en numerosas ocasiones. El monarca llegó a cansarse de que su mujer hiciese caso omiso al mismo y actuase como le pareciera. Un claro ejemplo de ello fue cuando la asturiana decidió retocar su maquillaje en medio de una recepción ante la presencia de por entonces presidente del gobierno Mariana Rojoy y del resto de presentes. Bueno, yo creo que la gente tiene que saber todo esto. Esto no es ni medio normal y lo podemos repetir. Esto lo puede hacer mi mujer, lo puede hacer la tuya, pero no lo puede hacer la reina consorte del reino de España. ¿Por qué? Porque para eso es reina y para eso es una de las instituciones del Estado. Está representando a España, no se está representando a ella ni a que sea una mujer moderna y qué guay soy. Eso está muy bien para el first date, pero no para representar una institución tan importante como la monarquía. Evidentemente, no sé si ahora me lo hice bien. Sí, sí, te oigo perfecto. Ah, vale. Evidentemente, pero yo creo que en parte viene por la educación. O sea, realmente yo recuerdo cuántas novias tuvo en su momento Felipe VI y al final, pues oye, no sabemos si eligió la más adecuada. Lo que está claro es que es llamativo. Estaba recordando ahora el momento aquel que se estaba maquillando delante de Rajoy y yo recomiendo a la gente que no recuerde esa imagen, que busque esa fotografía por Google porque es el colmo de la mala educación llevada a cualquier extremo, no solo a la reina de España, a cualquier persona de todo el mundo. O sea, es de una mala educación, una falta de respeto absoluto eso que hizo. Bueno, parece que Leticia tiene carácter y no le gusta que le manden, pero como tú dices, no debe haberse dado mucha cuenta de la posición que ocupa, que es eso, que es la de reina de España, nada menos. Nada más y nada menos. Vamos a seguir porque dicen que la audiencia nacional ha tomado declaraciones esta semana cuatro imputados en las causas o las presuntas injurias del ex juez presencia. Javier, ¿qué sabes de esto? Bueno, sé básicamente que, por ejemplo, en el caso de uno de ellos se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal, tampoco hubo muchas. Sé que, bueno, un cambalache como este pues ha resultado incluso bastante difícil de defender para el propio juez que lo está llevando para el juez Gadea porque no parece tener ni pies ni cabeza, tal y como hemos dicho desde un principio, porque lo que se está denunciando es muy grave y al final por lo que se juzga, se juzga a los que denuncian y se les juzga por injurias y calumnias a las altas instituciones del Estado sin haber investigado la base de esas presuntas injurias y calumnias cuando en realidad tampoco, bajo mi punto de vista, tampoco habrían existido. Pero bueno, al final lo que han intentado los, por así decirlo, acusados llamados por el juez han sido presentar las pruebas, intentar presentar las pruebas de por qué se ha sacado toda esa información a la luz. Veremos, a ver, el tema es sumamente escandaloso, el expediente de Royela ya está saliendo del ARC y tanto lo del expediente de Royela como el ACODAP hace ya tiempo que salió de las redes sociales y está ya situado en la calle en cada vez un mayor número de personas que piden la judicialización del expediente de Royela que no acusan a nadie y veremos a ver en qué queda todo este cambarache jurídico, pero bueno, parece que no tiene demasiada lógica y no parece tener demasiado de recorrido a no ser que quieran provocar un descándalo, claro. hay una noticia aunque ya es muy difícil ver las noticias de ACODAP porque le tienen cortada todas las páginas web etcétera, etcétera, pero bueno, se mira en su telegram dice que Jaque mate a Gadea le devuelven la causa contra Dolores de Grado para que esta sea investigada. Cuéntanos exactamente esto. Mira, te lo cuento porque además de esto hemos hablado hace meses. Si recuerdas en las semanas se habían presentado unas denuncias contra Zapatero y Dolores Delgado por presuntamente tener cuentas en paraísos fiscales, en un principio el juez Gadea en la Audiencia Nacional las admitió a trámite de esas denuncias investigando por tanto a Zapatero y a Dolores Delgado y al día siguiente no solo les desimputó y cambió de opinión sino que remitió al juzgado de Talavera el auto el mismo auto para que el investigado fuera presencia el juez presencia hace unos días el juzgado de Talavera le ha vuelto a devolver al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional del juez Gadea ese mismo auto diciendo que no había nada que investigar del juez presencia porque no había nada de que acusarle y tampoco a Zapatero en este caso y a quien sí que le remitía para que volviera a investigar esa Dolores Delgado luego ahora el juez Gadea pues bueno en principio tendría esa devolución por parte del juzgado de Talavera de la Reina y veremos a ver qué decisión toma al respecto pero bueno como verás están pasando cosas rarísimas y hasta para los que no tenemos ni idea de leyes cosas que nos parecen completamente ilógicas veremos a ver en qué acaba todo porque en teoría habría que proteger al denunciante de corrupción porque si no dime a mí quién va a denunciar corrupción en España estamos hablando de algo muy importante estamos hablando de cuando el juez presencia que empieza toda la campaña contra él saca la denuncia de que la señora Dolores Delgado tiene 3 millones de euros en paraísos fiscales está ella esa denuncia y también contra Zapatero parece que es esa la misma denuncia sí, sí correcto entonces ahí el juez Gadea dice que va a empezar la instrucción pero de golpe y porrazo se echa para atrás y dice desestima el caso y actúa contra Presencia denunciándole en Talavera la Reina y ahora el juez de Talavera la Reina le dice que no hay caso contra el juez de Presencia y además le manda la siguiente nota a Gadea que es para para morirse de vergüenza oiga ese hombre no hay caso contra el juez de Presencia y además usted dedíquese a investigar el caso contra el olor de Delgado porque hay muchas cosas que investigar yo creo que es un bofetón en toda regla pues sí y desde luego demuestra que por suerte en España pues hay hay justicia por parte de algunos jueces y aquí volvemos a la historia de siempre a lo que hemos dicho mil veces nosotros no podemos acusar a nadie de nada porque no somos ni jueces ni investigadores ni pertenecemos a la Guardia Civil ni a la Policía pero cuando hay unas denuncias de este tipo tan sumamente graves lo mínimo que se puede pedir tanto a la justicia como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que se abra una investigación que esa investigación da como da un resultado negativo es decir que lo denunciado es falso que se actúe contra los denunciantes está claro pero mientras tanto lo denunciado no es que haya cogido alguien un caramelo por la calle y se lo haya quitado un niño o sea es que vamos a hablar estamos hablando de cosas muy graves parece que ya estamos perdiendo la perspectiva de las cosas o de los delitos solamente en función a quien los cometa por Dios si habíamos resuelto que todos los españoles desde hace muchos años en teoría todos los españoles éramos iguales ante la ley menos la de violencia de género claro pero bueno en principio todos éramos iguales ante la ley pues vamos a demostrarlo ya le quiero leerte la última noticia que dice Acodat lo ha vuelto a conseguir dice esta noticia dice que ante la evidente desidia de la justicia para investigar muchas de las denuncias realizadas desde Acodat la asociación que preside Fernando Presencia ponemos a dos oposiciones las pruebas definitivas para demostrar la presunta asistencia de cuentas en paraísos fiscales a nombre del juez Joaquín Elías Gadea francés y de su esposo Jesús Moreno Baena según obra en una nueva denuncia presentada en la agencia tributaria por parte de Alberto Robiola Fernández y Juan Manuel Grasa según se señala en los documentos que nos han enviado a nuestro buzón de denuncias al parecer hay cuatro depósitos de 100.000 euros cada uno a nombre de Joaquín Elías Gadea francés en el Kaiser Panter Band de Leinstein y 30 depósitos de 100.000 euros cada uno a nombre de Jesús Moreno Baena con Joaquín Elías Gadea francés como autorizado en el Batefire Band de Guayana me parece que pone aquí bueno esto demuestra un poco que se está demostrando la justicia no investiga pero ahí están las pruebas si hay estos depósitos tendrá que explicar de dónde salen estos depósitos cómo un juez tiene esta cantidad de dinero en paraísos fiscales claro es que aquí aquí no estamos hablando de estamos hablando de que hay demasiadas pruebas que no podemos decir que repito que sean que sean ciertas pero las pruebas se detallan cuántas veces no habrá investigado la justicia asuntos con muchas menos pruebas que estas y cuántas veces no habrán denunciado los medios de comunicación asuntos con absolutamente ninguna prueba excepto la famosa fuentes de no sé dónde o fuentes de no sé quién aquí se está presentando documentación y aquí si esa documentación si eso no se investiga cualquier español puede llegar a pensar que si no se investiga es por algo y que algo hay que ocultar entonces yo creo que es necesario para todos para todo el pueblo español para la clase política para la judicatura para la justicia que todo esto se investigue se investigue y que se demuestre si es cierto o no es cierto todo esto nada más y parece que hay pocas ganas de investigar parece que por el simple hecho de investigar se podría considerar que se está acusando no pues no nosotros somos lo suficientemente adultos para saber que la investigación no significa una acusación pero es que estamos hablando de asuntos muy graves como que para que se archiven o se intenten camuflar bajo distintos rollos conspiranoicos o similares y con la prensa actuando de juez porque en este caso sí los medios de manipulación masiva ya han actuado de jueces calificando todo esto como falso nosotros no podemos hacer eso con nada si no hay pruebas entonces pedimos que se investigue nada más pues don Javier Villacorta esperemos que se investigue reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho muchas gracias Jesús igualmente un abrazo grande y amigos voy a darles una recomendación Hotel Las Dunas en un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectada del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque vamos a hablar del lado oscuro de la reina de Inglaterra atención va a estar don Roberto Centeno señor Fernando Martínez Armado y José Antonio Vera vamos a hablar de lo que pasó con los niños de Canadá de ese señor que denunció los hechos de Canadá y que murió vamos a hablar de la relación de la familia real tanto de de Inglaterra tanto de su marido y de las hermanas de su marido con el régimen nazi también la relación de su marido con la masonería y como no de esos paraísos fiscales que ellos la familia real británica utilizaba y bastantes veces todo eso amigos después de la publicidad no se vayan porque nadie se lo va a contar y y y y y y y y y